Universidad Católica de Oriente Convertimos tu sueño en profesión Universidad Católica de Oriente Para todos Universidad Católica de Oriente Una universidad para todos Para la Universidad Católica de Oriente es una alegría muy grande poder trabajar con los jóvenes de las regiones apartadas. Hemos iniciado un proyecto con estudiantes que vienen de municipios muy lejanos. Articulados con la parroquia, las familias y la universidad. Este proyecto lo llamamos Proyecto Casa Universitaria Santa María. Es una estrategia para incluir jóvenes que no tienen oportunidad y que son los mejores estudiantes de las instituciones educativas de sus localidades. En este caso, los corregimientos de nuestra diócesis de Sansón Río Negro. Hemos tenido la alegría, como lo han visto, de compartir con jóvenes que tienen grandes expectativas y grandes sueños de hacer parte del proyecto educativo de la UCO. Que bueno poder trabajar con las familias también, como un compromiso y una corresponsabilidad de ellos con la universidad y apoyándolos. La universidad asume la responsabilidad de gestionar recursos, apoyos para que ellos puedan ejercitarse en su formación y puedan tener una calidad de vida adecuada dentro de nuestra alma mater. Vengo del corregimiento de Aquitania, estoy acá porque fui beneficiario de una beca que me dio la Universidad Católica y estábamos aquí en este salón para más información sobre ella, para ingresar acá. Estoy muy contento porque verdaderamente esta es la universidad que la familia necesita, porque es una universidad donde ellos cogen mucho más ética, mucho más moral y cogen mucho más respeto con nuestras comunidades. Vengo del corregimiento de Puerto Venus y en este momento estamos en la socialización de un proyecto para contribuir con mi educación. Me parece que es un proyecto muy bueno ya que presenta muchos beneficios para aquellas personas que somos de partes muy alejadas o que tenemos difícil acceso a la educación superior. Vengo del corregimiento de Puerto Venus, estoy acá con mi hijo Anderson que quiere postularse al programa de la universidad y yo lo estoy acompañando en este proceso, me parece muy bueno el programa, quiero trabajarle a esto y además él es un muchacho muy juicioso que quiere estudiar, entonces ayudarlo para que siga adelante. Vengo del corregimiento del Jordán del municipio de San Carlos, estoy participando por las becas de un proyecto que tiene la Universidad Católica de Oriente, lo cual me parece excelente debido a que los jóvenes del campo de escasos recursos no tenemos la posibilidad de acceder a estudios superiores en las universidades y esto es una oportunidad muy grande para que nosotros los jóvenes podamos ser profesionales, desempeñarnos de una manera más profesional. es algo que no se ve siempre que en el campo no tenemos la posibilidad de que siempre nos debemos desplazar a las zonas urbanas y últimamente las instituciones como la UCO nos han brindado esta posibilidad. Debido al conflicto armado y a otros aspectos sociales, los jóvenes nos vemos en la obligación tal vez de estar como dentro de este núcleo de lo que se ve solamente en el campo y todo esto, entonces con esta posibilidad podemos estudiar en la zona urbana, pero también teniendo claro de que este estudio, de que esta ayuda va a ser para la ayuda del campo, para la comunidad en sí, entonces es algo muy bueno que no solamente beneficia al estudiante, sino también a la familia y a la comunidad como tal. Motivo a todos estos jóvenes para que asuman, como les decíamos en el encuentro, con seriedad, con responsabilidad y con mucha alegría su proyecto educativo, porque la idea es matricularlos en el 2016 y verlos graduados en el 2020. Tendremos que trabajar juntos para que estos jóvenes hagan su sueño una realidad. Gracias a los padres de las parroquias, de los corregimientos, los párrocos que se han vinculado a este sueño de los jóvenes y también a las familias que disponiblemente han acompañado y van a acompañar este proceso con sus hijos dentro de nuestra universidad. La universidad forma una persona grande y por eso damos la oportunidad a quien no la tiene para que también sueñe y piense en grande.